Nosotros queríamos dedicar este tema que lleva por nombre de Santorchas, especialmente a la educación de Madre de Aysén. Este es un tema que hicimos para seguir incentivando la lucha, para que sigamos pidiendo justicia, para que se respete el derecho a la vida, para que en Aysén por fin haya justicia. En el cincuenta de historias de los que olvidaron ya, que la vida es una sola así que vamos a luchar. Si perdiste la memoria, te la vengo a refrescar, son doce mis razones por las que hoy vengo a cantar. Cuántos años de dolor y espanto, lo que cargan esas madres cerca al baño. No puedo dejar que pase el tiempo, esperando una respuesta quizás muero. Hoy vengo a exigir un compromiso, la verdad, justicia y dignidad. Hoy vengo a exigir por doce antorchas que no están, hasta allá de impunidad. Hoy vengo a exigir por doce antorchas que no están, hasta allá de impunidad. Que me da miedo, de que el vino entregue cuerpos y nadie sepa la verdad. Mi vida es un derecho vulnerado. Luego te matan, van a encendian los juzgados. Cobardes, inconscientes, miserables. Así es la sombra, el pueblo es en sombra indomblable. Hoy vengo a exigir un compromiso a la verdad, justicia y dignidad Hoy vengo a exigir por doce antorchas que no están más allá de impunidad Hoy vengo a exigir por doce antorchas que no están más allá de impunidad